Este pepito y finalmente nunca supimos dónde está Martín, ¿sí o qué, viejo? Ni idea dónde esté escondido ya, pero que siga así porque con los pichos detrás de él. ¿Cómo? No, menos mal pudimos arrestar a esa coscorrea, si no, a ese sicario, que chanda. No, es que nosotros definitivamente, yo digo, somos una poesía de cops, viejo. ¿Qué equipo de policía del que somos? Así como Starchi y Hodge, viejo, así como los duquetes, hasta los chips, ¿sí o no? Sí, hombre, sobre todo es con una panza. No, ya, este otro tonto, ¿cuál panza, mío, si yo hago pilates? ¿Qué tal? ¿Será que no? Sopas, sopas, sopas. Yes, hello. Yeah, he's speaking. Amigo, slowly, 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 slowly. Ajá, easy, ok. Yeah. Oh, my God, right now. All right, ok, listo. Thank you, thank you. Ay, papá. ¿Qué fue? Le cayó un mosquito a la sopa, viejito. ¿Qué? Johncito, viejo, que ya, que quiere cooperar. No, que chimba. Sí o no, vamos de una, ok. ¿Ve de una? Caminá, eso es llavia. ¡Gracias!